Acaba de concluir la noche número 1 de NXT TakeOver Stand and Deliver y vaya cosas que tenemos que comentar En lo que fue el primer encuentro, Pete Dunne contra Kushida Definitivamente fue una muy buena elección para que estos dos caballeros comenzaran y abrieran el TakeOver Ya que definitivamente se arrancó con lo que es la calidad, con lo que es la técnica Donde Pete Dunne ya sabemos como funciona su desarrollo arriba del ring Rompiendo dedos, rompiendo madres y definitivamente demostrando porque es uno de los mejores luchadores técnicos en el mundo del wrestling Definitivamente aquí vimos como el factor del público si era importante dentro de este evento Y esta combinación entre el Thunderdome y la gente que estaba presente definitivamente le dio el plus A lo que es el NXT TakeOver en su noche número 1 He de decir que desde esta lucha me costó demasiado acostumbrarme a que este evento estuviera dividido entre comerciales Y lo que es el desarrollo de la lucha Pero al final de cuentas definitivamente la victoria de Pete Dunne demuestra que este luchador todavía tiene mucho Pero mucho que demostrar en NXT Una lucha de aproximadamente 10 minutos arrancó con el hype Y después de esto definitivamente comenzaría a aumentar cada vez más la calidad dentro de las luchas En lo que fue el segundo encuentro denominado como el Gauntlet Eliminator Definitivamente lo que fue la participación de todos y cada uno de los participantes fue clave Bronson Reed derrotó a Isaiah Scott, Cameron Grimes, LA Knight, Dexter Loomis y Leon Roof Que fue uno de los que empezó esta lucha, esta eliminatoria junto a Isaiah Scott Y aquí fue donde más se vio marcado toda esta situación de los cortes comerciales entre cada lucha El personaje de Cameron Grimes aquí lo conocí un poco más El cómo se maneja arriba de un cuadrilátero El personaje de Dexter Loomis me sigue sorprendiendo Cómo hasta la fecha han encontrado un buen camino Y cómo hasta la fecha no ha afectado el trasfondo del personaje Y LA Knight definitivamente demuestra por qué tiene que estar en WWE Un excelente manejo de micrófono Incluso con movimientos prohibidos en su repertorio Aquí las eliminaciones se dieron en este orden El primero en ser eliminado fue Leon Roof Para ser seguido por Dexter Loomis y LA Knight Que fue una de las eliminaciones más rápidas que sorprendió a todos Vimos cómo Dexter Loomis y LA Knight van a continuar con una rivalidad Y lo que fueron los tres finalistas Cameron Grimes y Isaiah Scott Y Bronson Reed le demostraron una serie de movimientos Y falsos finales muy interesantes Donde se remata con un Bronson Reed Con un reversal palo driver para seguir con una poderosa plancha Y con esto ganar su oportunidad por el campeonato norteamericano Ante Johnny Wrestling Johnny Gargano en la noche número 2 de NXT TakeOver ¿Le agradó lo que fue la victoria de Bronson Reed? ¿O tú le hubieras dado esta victoria a otro luchador? Déjame tu comentario aquí en la parte de abajo Lo que fue el tercer encuentro Walter contra Tommaso Ciampa Por el campeonato de El Reino Unido Definitivamente fue un encuentro que yo esperaba bastante Y vi el porqué El poderío de Walter en combinación De el estilo de lucha de Tommaso Ciampa con su personaje Fue un éxtasis visual Walter una de las masas de wrestling Pero que definitivamente no es un powerhouse bulto Sino que es un powerhouse puro que te puede entregar Un excelente encuentro que te remonta A las viejas glorias de wrestling independiente de Ring of Honor por ejemplo Hicieron que este encuentro se viera muy físico Pero tampoco se abusara de ese recurso Walter demostró por qué su poderío puede ser totalmente demostrado En cualquier producto de WWE El cómo destrozó esa parte de la mesa de los comentaristas El cómo le dejó marcado el pecho a Tommaso Ciampa Y el cómo lo destrozó prácticamente Definitivamente hace que Walter sea un verdadero campeón No sé quién pueda quitarle ese título a Walter Y lo que sí hay que mencionar Es que el final de esta lucha Para mí fue muy flojo No sabemos qué sucedió Si hubo un error Si hubo un bot Pero al final del día creo que la gente se quedó contenta A pesar de todo Porque definitivamente fue una masacre de calidad Una masacre con técnica Y en pocas palabras Walter siendo Walter Y claro reteniendo su campeonato de Reino Unido La siguiente lucha fue una lucha de parejas Donde también yo estaba esperando este encuentro Debido a la participación del legado del fantasma Raúl Mendoza y Joaquín Wilde Contra Wesley y Nash Carter Asimismo contra James Drake y Zach Gibson En un encuentro que definitivamente El factor de los equipos Y el que fueran tres en total Ayudó a que se hicieran diversos movimientos muy interesantes Ayudó a que el desarrollo de la lucha Fuera un poco diferente Y de hecho este encuentro fue el que más duración tuvo Aproximadamente 25 minutos Donde el legado fantasma no perdió presencia Tanto Raúl como Joaquín Definitivamente demuestran que pueden ser Una parte importante de cualquier división de pareja El legado fantasma trató de sacar su lado mexicano Su lado latino Insultando a diestra y siniestra en español Y a pesar de que no ganaron este encuentro Definitivamente si hay una revancha Tanto Raúl Mendoza como Joaquín Wilde Son retadores creíbles En este caso en este encuentro Wesley y Nash Carter Se convirtieron en nuevos campeones de parejas de NXT Y vamos a ver hacia donde los lleva el camino Cerrando de manera estelar Esta primera noche del TakeOver Raquel González contra Io Shirai En una lucha femenil Que estelarizó la noche número uno de NXT Definitivamente muy buena movida Este encuentro también lo esperaban Demasiados fanáticos y aquí definitivamente Raquel González se ganó el oro Porque no solamente ya es nueva campeona de NXT Sino que también el demostrar que pudo derrotar a Io Shirai Y que aparte es una powerhouse Pero una powerhouse que te puede entretener Con todas y cada una de las cosas que hace Arriba de un cuadrilátero Raquel González se va a ir posicionando En el gusto del público cada vez más Aunque claro se supone que esto no debería de ser así Porque ella es una heel, es la villana de la historia Pero en este encuentro A pesar de que curiosamente fue uno de los más cortos de la noche Trataron de demostrar que la velocidad, que la agilidad Y el wrestling femenil en corto tiempo puede sacar Un sinfín de matices en el desarrollo de la lucha Que te van a ayudar a estar al filo de la butaca Al filo de la silla Y Io Shirai haciendo sus vuelos locos Lanzándose desde lo que es el escenario de la entrada Desde esa calavera Raquel González aplicando powerbombs a diestra y siniestra Arriba del cuadrilátero, abajo Demostrando su poderío y siendo digna representante Del wrestling femenil que en este momento hay Tanto en NXT, la marca de oro Como en el roster principal Si ya te percataste Estas noches de los takeovers Definitivamente están emulando lo que vamos a ver En WrestleMania número 37 La noche número 1 de NXT Fue estelarizada por mujeres Y la noche número 1 de WrestleMania Será estelarizada por Sasha y Bianca Aquí vamos a ver Que lucha tiene más aceptación Porque hasta el momento la lucha femenil de WrestleMania No está teniendo mucho apoyo que digamos Y aquí el que una luchadora latina Con descendencia mexicana Haya estelarizado el evento de NXT Y que aparte Haya salido como campeona femenil de la marca Aporta mucha historia Y aporta definitivamente mucho interés Por lo que va a venir próximamente para ella Claro está Tenemos una cita en la noche número 2 de NXT TakeOver Donde vamos a ver a Santos Escobar Donde vamos a ver a Finn Balor Y bueno Un sinfín de encuentros Que definitivamente van a realzar Lo que es esta movida De dividir el TakeOver en dos noches Y evidentemente Van a dejar las cosas muy calientitas Para lo que es WrestleMania Por el momento Y sin más que decir Yo me despido de todos ustedes Van a darles un gran abrazo Del tamaño de Super Pork Mi nombre es Willabon Hardy Y claramente estás en tu canal Producción de Lucha Vlogs Recuerda Suscríbete Comparte Y dale like a este video Júrate A todas mis redes sociales Las cuales están aquí En la parte de abajo Y sin más que decir Por ese instante Yo soy Sola y sigilosamente Me despido Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós